¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 3. Y el día de hoy, la maestra Gaby Silva y yo estamos muy entusiasmadas por comenzar esta sesión de matemáticas para sexto grado. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. Bienvenidos. ¿Cómo están nuestros alumnos y nuestras alumnas de sexto? ¿Listos? Porque el día de hoy retomaremos el trabajo con los porcentajes que habíamos visto el día de ayer. Seguiremos también trabajando ahora con el desafío número 30 para que tengan ahí a la mano su libro. Este está en la página 59. Tengan a la mano su lápiz y su libro de desafíos y una libreta para hacer cualquier anotación que consideren necesaria. Gaby, qué nervios. ¿Tú crees que ya estemos completamente listos para resolver el desafío de calcular el costo de un producto que tiene descuento y que debe pagar IVA? Pues yo creo que sí. Sin embargo, pues bueno, es necesario que analicemos un procedimiento todavía más para calcular los porcentajes. Ya luego de eso, creo que los chicos podrán decidir cuál procedimiento es el que les pareció más sencillo para utilizar. Pues hasta ahora saben calcular un porcentaje por cada 100, como en el ejemplo del 4%, en el que cada 100 unidades contaban 4. Y también vimos el día de ayer que podían descomponer los porcentajes para así utilizar los porcentajes más sencillos, como por ejemplo el del 50%, que es la mitad de 100, el del 25%, que es una cuarta parte, el del 10%, que es un décimo del total, o un por ciento que es un centésimo del total. Muy bien María, qué buen repaso. Así es que entonces ya el día de hoy vamos a ver un procedimiento que posiblemente resulte más fácil para los chicos. Es importante que tengan en cuenta también las fracciones que hemos estado utilizando para que lo relacionen con este nuevo procedimiento que vamos a ver. A ver, ¿me puedes ayudar ahorita que ya hiciste el repaso? ¿Me puedes ayudar con algunas equivalencias que también ya hemos visto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, habíamos visto que el 50% equivale a la mitad, y si es la mitad, esto equivale a un medio. Ajá. También habíamos visto el del 25%, que equivale a una cuarta parte, es decir, a un cuarto si lo representamos en fracción. Ajá. ¿Otro que ya hemos visto? El del 10%, que equivale, como lo vimos, a una décima parte, y si lo representamos en fracción, vemos que es un décimo. Muy bien. Y por último, ¿te acuerdas que vimos el del 1%? Sí, el del 1% equivale a la centésima parte, o sea, a un, pues se dice igual, ¿verdad Gaby? Sí. Un centésimo. Un centésimo. Entonces, eso, si consideramos, obviamente, que el 100% es nuestro entero. Ajá. Muy bien, María, muchísimas gracias. Todos estos datos que nos diste ahorita son correctos. Ajá. Entonces, pues ya teniendo eso en cuenta, les vamos a pedir ahora que pongan muchísima atención para que tomen nota de la información que les va a dar el siguiente video. Escribe 18% como decimal y como fracción simplificada, así que hagámoslo primero como decimal. Entonces, 18% es lo mismo que 18 por cada 100, pero lo escribimos como 18 por ciento. 100 significa lo mismo que 100, entonces esto significa literalmente 18 por cada 100. Bien, dije primero que haríamos el decimal, pero podemos comenzar escribiendo la fracción. 18 por cada 100 como una fracción significa literalmente 18 entre 100. Estamos haciendo primero la fracción. Esto literalmente significa 18 entre 100 o 18 centésimas. A partir de esto podemos ir directamente a un número decimal o podemos escribir esta fracción como fracción simplificada. Primero hagamos el decimal, porque eso es en realidad lo que dije que haríamos primero. Esto es lo mismo que 18 centésimas. Y sabemos cómo escribir eso en forma decimal, es 0.18. Podemos ver esto como una décima y ocho centésimas, que es lo mismo que 10 centésimas y 8 centésimas, que son 18 centésimas. De modo que esto está escrito en forma decimal. Y si lo escribimos como una fracción simplificada, necesitamos ver si hay un factor común para 18 y 100. Ambos son números pares, así que sabemos que ambos son divisibles entre 2. Así que dividamos el numerador y el denominador entre 2. Entonces tenemos 18 dividido entre 2 sobre 100 dividido entre 2. Y el resultado de 18 dividido entre 2 es 9, 100 dividido entre 2 es 50. Y no creo que estos números compartan factores comunes. 50 no es divisible entre 3, 9 solo es divisible entre 3, 1 y 9. Entonces esta es la fracción simplificada. Así que tenemos que 18% es lo mismo que 0.18, que es lo mismo en su forma simplificada que 9 cincuentavos. Ahora pasamos por mucha dificultad para mostrar que esto realmente viene de la expresión por ciento por cada 100. Pero si alguna vez tuvieran un problema como este, la forma rápida de resolverlo es decir inmediatamente, bien, si tengo 18% o cualquier cosa que tengamos antes del porcentaje, lo que sea, será igual a eso, en este caso 18 sobre 100. Y en otra forma de pensar en esto, podríamos verlo como 18.0%, 18.0%, acabo de agregar un 0 al final para que vean el punto decimal. Pero si queremos expresar esto como un decimal sin el signo de porcentaje, simplemente tenemos que mover el punto decimal dos posiciones a la izquierda. De modo que si movemos el punto decimal dos espacios a la izquierda, 1, 2, esto se convierte en 0.18. Entonces podríamos decir inmediatamente que 18% como una fracción es 18 sobre 100. Cuando lo escribimos en forma simplificada es igual a 9 sobre 50. Pero también deberíamos ver que 18 sobre 100, ya lo dijimos antes, es exactamente lo mismo que 18 centésimas, o 0.18. Espero que con esto hayas hecho algunas conexiones y no te confundas. Gaby, en este video ya nos quedó mucho más claro lo que estábamos viendo hace un momento y en las sesiones anteriores. Que los porcentajes, además de escribirlos como fracciones simplificadas, también los podemos escribir con cantidades con punto decimal. Así es María, ¿qué les parece si hacemos algunos ejercicios para convertir los porcentajes que ya hemos estado utilizando y ahora escribirlos de las otras maneras que tú mencionas? Como porcentaje, ¿no? Como fracción y también como número decimal. Ajá, me parece perfecto. Entonces, nosotras ya tenemos aquí nuestra tabla. Y vemos que primero tenemos el porcentaje de 50%. Ajá, este ya lo habíamos sacado. Ya tenemos, analicemos el primero que es nuestro 100%, que es lo mismo que 1 sobre 1 y que también nos va a dar un entero. Ajá, entonces aquí no hay decimales. En esta ocasión tenemos un número entero. Con lo demás, ya sabemos que es menor al 100%, entonces va a ser menor también que el entero. Vamos a analizar este que decías. 50 en fracción, podemos ponerle 50 centésimos, ¿recuerdan? Sí. Sin embargo, también hay otras maneras de expresarlo, como nos decía el video, podríamos simplificarlo. Nosotros aquí ya también teníamos otro razonamiento que tú nos habías comentado. 50% también es igual que decir... Un medio. Muy bien. Y como decimal, podríamos también escribir, como tú bien dices, al fin se lee igual, 50 centésimos. Ajá. Entonces aquí ya estaríamos representando el 50% como 50 centésimos. También podría ser un medio o muchas otras. Ustedes vieron en el video que sacaban la mitad de 50, la mitad de 100. También podremos expresarla esta como 25 cincuentavos. En fin, hay muchas opciones. Y el número decimal, aquí sí, tendríamos 50 centésimos. Sí. Bien. ¿Qué haríamos ahora con el 25%? Representarlo en su forma de fracción como 25 centésimos. Muy bien. Y también acá, tú nos habías dado otro dato. Podríamos también representar 25 centésimos con... Un cuarto. Ajá, y esto es equivalente. Sabemos que es lo mismo. Eso, de hecho, hasta lo vimos la clase pasada con la gráfica. Recuerdan que era el 25% y realmente en los cuadritos vimos que habíamos coloreado una cuarta parte de nuestro entero. Ajá. De nuestro 100%. Y con número decimal, pues, tendremos que escribir igual 25 centésimos. Y sabemos... Es punto 25 o 25 centésimos de la forma adecuada de nombrarlo. Muy bien. Ahora también tenemos el 10%. ¿Cómo lo representamos con una fracción? Ajá. Sería 10 centésimos. Podríamos dejarlo así, podríamos simplificarlo, podría ser también... Y lo vimos con nuestra gráfica de ayer. Ajá. Es un décimo. Muy bien. Y con número decimal, 10% es 10 centésimo en fracción. Y también en decimal se le da igual, que serían... 10 centésimos. 10 centésimos. Muy bien. Vámonos con el último. Tenemos el 1%, ya hemos visto que es lo mismo, que un centésimo. Este ya no lo podemos simplificar más. No. Es un centésimo. Y recuerdan cómo escribíamos un centésimo. Sí. Ese fue al principio del ciclo escolar. Exacto. Tenemos que ponerle primero el 0 para asegurarnos que ya esté, digamos, representada la partima de los décimos. Ajá. No hay décimos, ponemos el 0. Y el 1 ya lo ponemos en el lugar de los centésimos para que leamos, igual que en la fracción, un centésimo. Y el número decimal, un centésimo. Ajá. ¿Qué les pareció? Pues muy útil. Y yo creo que ahora sí ya con esta tabla y este repaso que acabamos de hacer, ya estamos más que listos para resolver el problema de nuestro desafío, ¿cierto? Pues yo la verdad también lo creería, María. Pero ¿qué te parece si resolvemos un problema parecido al del libro para que los chicos resuelvan ya después en casa el problema que viene en el desafío? Ah, perfecto. Creo que es una muy buena idea. O sea, justo ayer fui a una tienda con todas las medidas de seguridad y encontré una bicicleta que costaba 3,500 pesos y me emocioné mucho porque tenía un descuento del 35%, pero que igual que todos los productos, pues tengo que pagar el IVA del 16%. Entonces, ¿cuál sería su costo total? A ver, vamos a calcular cuánto pagaste tú al final por esa bicicleta. Muy bien. ¿Recuerdan cómo podemos hacerlo? Pues me emociona mucho esta técnica que tenemos de ir descomponiendo los porcentajes. Entonces, tendríamos que conocer el 10% y después el 5% de 3,500. Así es. Ya sabemos que la bicicleta costaba 3,500. Podemos obtener, como bien dices, el 10%. Sí. 3,500 es el 100%. Vamos a ver cómo obtenemos el 10%, ¿recuerdan? Sí, podríamos hacer como están aquí las fracciones o bien hacer directo nuestra operación y ver que el 10% de 3,500 es igual a 350. Muy bien. Recuerdan que ayer vimos que podíamos hacer también una división. Entonces, ah, no, es acá. 3 por 10, 30, para 35, 50. Ahora 5 por 10, 50. Nos da 0 y 0. Y muy bien, María, es lo mismo que tú nos habías dicho. El 10% son 350. Ahora, si ya conocemos el 10%, ¿qué te parece que podríamos utilizar ahora? Pues dividir 350 entre 2, porque eso sería el equivalente de dividir 10% entre 2, que nos da el 5%. Muy bien, entonces, si tú quieres ahora, ya sabemos que la mitad de 10 es el 5, y como tú bien dices, pues sacamos la mitad de 350 y nos va a dar 175. Así es, cuando dividimos 350 entre 2, nos da 175. Muy bien. Y, pues, también podríamos hacer el del 1%. Ajá. El 1% lo podríamos sacar, pues, por ejemplo, podríamos dividir 350 entre 10. Ajá. Eso es una manera, lo habíamos visto, puede ser 350 entre 10, o 3,500 entre 100. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y también ya habíamos visto que para hacer estas divisiones bastaba con quitar un 0, ¿recuerdan? Sí. Entonces, aquí ya sabemos que es 35. Si es 100, no quitábamos un 0, sino quitábamos dos. Dos 0. Pero, de cualquier manera, también nos damos cuenta que nos da 35. 3 por 10, 30. Y luego 5 por 10, 50. Y aquí nos va a dar lo mismo, 3 por 100, 300. 300. Nos vamos a sobrar 50. Bajamos 5 por 10, 500. Para 500, 0. Entonces, ya sabemos que el 1% de 3,500 van a ser... 35. 35. Esto es dinero, lo que costaba la bici. Ajá. Muy bien. Pues, si lo resolvemos también por fracciones, solamente tendríamos que convertir... Ah, pues, te decía que el descuento era de 35, ¿verdad? Sí, así es. Del 35%. Entonces, primeramente, antes de hacerlo con fracciones, pues, si ya sabemos que es 350 el 10% y tenía el 35% de descuento. Ajá. ¿Recuerdan cómo lo hacemos? Sí, sumar 10 veces, digo, perdón, 3 veces el 10%. Muy bien. Y después sumarle el 5%. Muy bien, porque esto, si el descuento era de 35, aquí ya tenemos 10, 10, 10, 5. Y el del 5% es 175. Entonces, aquí ya sabemos que haciendo esta suma vamos a obtener el 35%. Ajá. 5, aquí son 15, 6, 7, 22. 12, vamos, 2, 5, 8, 11 y 12. Entonces, el descuento del 35% es de 1,225 pesos de descuento. Muy bien. Y también te decía, aparte del descuento, que tenías que pagar un IVA. Ajá. Entonces, vamos ahorita también a obtener el 16%. El 10 es 350. Y tenemos el 5%. 5%, que es 175. Y el 1%, que son 35. Eso al sumar nos da el 16%, que ya notó ahí la maestra Gaby. Así me dijiste, 35. Ajá. Ahora sumemos. 16, 13, 16, llevamos 1 y 5. Muy bien. 560. Bien. Entonces, ahorita nosotros ya podríamos saber, ¿no? Si lo hacemos por este método, que el descuento del 35%, ¿recuerdan qué operación tenemos que hacer cuando descontábamos? Una resta. Bien. Voy a borrar esto para que podamos obtener cuál sería el descuento de la bicicleta. Ajá. 3,500 menos 1,225. Ajá. Tenemos 5, 7, 2 y 2. 2. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a guardar este dato, porque después vamos a ver si nos da lo mismo. Ajá. Ok. Ahorita, aquí tenemos el descuento, son 2,275. Ajá. Ahora, sobre este, tendríamos que sacar ahora el IVA, que son los 16. Era del 16%. Ajá. Ok. Entonces, voy a anotar ese dato acá. El IVA es del 16% y este es el del descuento. Ajá. Podemos nosotros hacer primeramente este procedimiento ahora con, antes de sacarle el IVA extra, con divisiones, ¿recuerdan? Sí. Sabemos que es el 35%. Entonces, vamos a dividir 35 entre 100. Ajá. 35 entre 100 es lo mismo que... Punto 35. Punto 35. Ajá. Ahora, nosotros tendríamos que multiplicar este punto 35 por 3,500. Ok. Son 5 por 0, 0, 0, 25. Llevamos 2, 15, 17. Ahora, recordemos el espacio que dejamos. Igual es 3 por 0, 0, 0, 3 por 5, 15. Llevamos 1 y 10. 10. 1, 2, 1, 2. Y aquí teníamos dos lugares después del punto. 1, 2. Serían los mismos que yo voy a recorrer. Entonces, aquí podemos obtener también el 35% de descuento mediante este otro método. Ajá. Y nos damos cuenta que obtenemos el mismo resultado. Ajá. Ahora, vamos a ver, tenemos que aumentarle, ahora sí, el 16% de IVA. Entonces, tenemos que podemos sacar el 16% también dividiendo 16 entre 100. Y ahí sabemos qué es. Punto 16 o 16 centésimos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora, en lugar de que sea descuento, ¿verdad? Lo vamos... Bueno, ahorita todavía no lo vamos a aumentar, vamos a obtenerlo. Ajá. Tenemos, entonces, que multiplicar... 3,500 por punto 16. Y solo como acotación, Gaby, este punto 16 corresponde al precio completo de la bicicleta. Ajá. ¿Cierto? Este lo vamos a guardar. Te digo, ahorita el descuento, bueno, el IVA va a ser sobre este precio que ya tenemos. Ah. Y del descuento. Muy bien. Pero este lo vamos a guardar para que nos demos cuenta después que no pasa nada si primero hacemos una y luego la otra. ¡Oh! Entonces, vamos a guardar este dato. Tenemos 6 por 0, 0, 0, 30, 30, y vamos 3, 5 por 3, 18, y 3, 21. Y aquí, pues, es todo por 1, 1, 2, 3, 5, 3, 6, y 5. E igual tenemos dos lugares después del punto, entonces, tenemos también que conservar estos centésimos acá. Lo recorremos y vemos también que nos da lo mismo. Entonces, vamos ahora sí a obtener el precio que tú pagaste por la bicicleta. Cuando te hacen el descuento del 35%, ya tú tendrías que haber pagado, si solamente fuera eso, 2, 225. 75. Ay, sí, perdón, 2, 275. Ajá. Pero tenemos que aumentarle ese 16%. Ajá. Entonces, ya vimos, esto lo hice primero para que viéramos cómo es el procedimiento. Podríamos hacer lo mismo ahora acá, pero ahora ya no tomando nuestro 100%, sino el valor ya con el descuento, que son 2, 275. Y entonces, ya sabemos que esto lo podemos multiplicar, porque ya vimos que es lo mismo. Por punto 16, o 16 centésimos. Perfecto, muy bien, María. Entonces, vamos a hacerlo, 6 por 5, 30. 30. Lleamos 3. 6 por 7, 42. Y 3, 45. 5. Lleamos 4. 6 por 2, 12. Y 4, 16. Llevamos 1. 6 por 2, 12. Y 1, 13. Y después por 1, es 5, 7, 2, y 2. Muy bien. 0, aquí son 10, llevamos 1. 14, llevamos 1. 14, llevamos 1. 6. Y 3. Y tenemos 2 lugares. Ya los centésimos, también los vamos a conservar acá. Entonces, ahora le vamos a tener que aumentar al precio que ya primero habíamos obtenido su descuento, el IVA. Ajá. Entonces, serían 2,275. Lo voy a poner acá. Sí. Más el 16%, que fue... 364. Y hacemos la suma. Tú pagaste por la bici, si no me equivoco, María, 2,639 pesos. Exacto, Gaby. Esa fue la cantidad que pagué ayer por mi bicicleta. Y ahora que ya nos adelantamos con este procedimiento, yo quiero invitar a los chicos en casa a que lo hagan al revés, para que se den cuenta que también van a llegar a este mismo resultado. Si primero aumentan el IVA, en este caso, a los 3,500, si primero se lo aumentan y primero le suman esta cantidad que nos da a 3,500 y después hacen el descuento, les tiene que dar el mismo resultado. Ah, muy bien, pues no dejen de hacer esta comprobación en casa. Gaby, como siempre, muchas gracias. A ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con descuentos e impuestos de matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición. En forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita. Y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa, todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia, no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas, y sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias!